Dios bendiga a la iglesia en esta noche, Dios bendiga a toda la familia en esta noche, en esta noche, esta es una noche de oración, donde hemos venido a aclamar por la familia, a aclamar por nuestros hijos, a aclamar por nuestra casa, por nuestro hogar, aleluya. Y cuando nosotros hablamos de familia, estamos incluyendo toda la familia, los matrimonios, la esposa, el esposo, los hijos, los nietos, los bisnietos, las madres, los padres, todo en general, estamos incluyendo la familia en general. Y ese es el propósito de esta noche, de orar por nuestras familias, aleluya. Porque así mismo como aumenta la maldad, así tiene que aumentar la oración en nosotros. La oración tiene que ser más profunda, aleluya, más fuerte, aleluya. Hay una responsabilidad en nuestras manos. La familia que el Señor ha puesto en nuestras manos es una responsabilidad. Y nosotros como sacerdote, como cabeza de hogar, como familia, tenemos que pararnos más fuerte, arreciar más fuerte, a pedir más fuerte al Señor por nuestra casa, por nuestra familia. Pararnos en la brecha a favor de nuestra familia en estos tiempos. Porque Satanás lo que está haciendo ahora es distorsionando la mente de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, de los adultos. Quiere distorsionarnos para que uno haga lo que uno no quiere hacer. Por eso es necesario, iglesia, que entremos más profundo. Entremos más profundo en Él, aleluya. Porque nosotros es bueno cuando oramos juntos. Pero el Señor nos manda ahora hacer oraciones individuales. Oraciones por nosotros mismos. Porque, ok, yo estoy de acuerdo que la oración la necesitamos juntos. Pero hay oraciones que las que tenemos que hacer nosotros, peleándolas nosotros. Aleluya. Porque solamente Dios y nosotros conocemos nuestros hogares. ¿Quién conoce tus hijos más que tú? ¿Quién conoce tu hogar más que tú? ¿Quién conoce a mi esposo más que yo? ¿Quién conoce a mis hijos más que yo? Nadie. Solamente Dios y yo. Por eso es necesario que nos paremos. Para que Dios nos dé revelación en estos tiempos. Dios nos quiere hablar, iglesia. Nos quiere dar revelación para saber cómo caminar en estos tiempos. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, iglesia. Pero Dios quiere hablarnos. ¿Y cómo nos va a hablar? Metiéndonos con Él. Haciendo guerra con Él. Aleluya. Oh, gloria a Dios, iglesia. Adoramos a Dios en esta noche. Porque nos abre los ojos y los entendimientos para entender los tiempos que estamos viviendo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios, gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra. Que se encuentra en el libro de Lucas. En el capítulo 5. Del 1 al 6. Gloria a Jesús. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Señor, añade bendición a esta tu santa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. A este pequeñito mensaje, a esta poquita palabra que el Señor me dio en esta noche. Yo le quise poner como título, Entremos más profundo. Aleluya. Entremos más profundo. Aquí estamos mirando que está el mar y está la orilla y hay una persona parada en la orilla. Para que tengan un poquito la idea. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Entremos más profundo. Oh, gloria a Dios. Iglesia. Nosotros estamos listos para entrar más profundo. Así me decía el Señor. Estamos listos para entrar más profundo. Porque a nosotros, a esta iglesia, el Señor no nos ha llamado para que estemos ahí a la orilla. Nos llamó para que entremos a lo profundo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque en la orilla vamos a encontrar muchos ruidos y muchas distracciones. Cuando Giancarlo mencionó esta palabra el domingo del ruido, yo me estremecí. Porque yo dije, Señor, el ruido, dos veces, hay que prestar atención. ¿Qué está pasando con el ruido? Y yo anoté unas palabras aquí, que yo las tenía ya escritas y me estremecí un poco. Porque yo escribí. Entremos a lo profundo. En la orilla tenemos muchas distracciones y mucho ruido. Y el ruido no permite que escuchemos la voz de Dios. Y Dios quiere hablarnos. Así mismo lo tenía yo escrito en mi nota. Aleluya. El ruido, en la orilla encontramos ruido, distracción y el Señor quiere hablarnos. Oh, gloria a Dios. Dice el libro de Números, en el capítulo 7, versículo 89. Dice, y cuando Moisés entraba en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba y él hablaba con él. Aleluya. Dice que Moisés entraba en el tabernáculo y Dios le hablaba. Dios no quiere hablar a nosotros también. Dios le hablaba a Moisés para que Moisés pudiera dirigir el pueblo. Y Dios hablaba con él cara a cara. Dios no quiere hablar a nosotros ahora a través del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y unas palabras que yo encontré para que las meditemos, porque las encontré en signo de interrogación. Y se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 23 y en el versículo 18. Y dice, Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó y vio su palabra? Vuelve otro signo de interrogación y dice, ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Jesús. Entremos en el secreto, aleluya. Eso es lo que el Señor quiere en esta noche. Que entremos al secreto porque el Señor nos quiere hablar. Oh, gloria a Dios. Y estemos atentos a lo que el Señor nos quiere hablar. Dice el versículo 4 de donde nosotros leímos que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Boga, mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús se encontraba con Pedro ya mar adentro y Jesús le dice a Pedro, tira las redes para pescar. Pero de acuerdo a la contesta que Pedro le dio a Jesús, podemos ver que Pedro estaba aquí como un poco dudoso y tenía un poco de falta de fe. Porque Pedro contesta y dice, maestro, hemos estado aquí toda la noche y no hemos pescado nada, no hemos visto nada, no ha pasado nada. Y tú dices, tira las redes como sorprendido. Hermano, hermano, iglesia, no hay una cosa más frustrante que un pescador que salga a pescar y que no encuentre un solo pez. Pedro estaba así en ese momento, Pedro estaba frustrado, tenía frustración, aleluya, porque había estado en ese lugar y no había visto nada. Iglesia, yo sé de lo que yo le estoy hablando, porque papá era un pescador de primera y papá no era de uno que se iba por una o dos horas o un ratito. Se iba de una noche hasta amanecer por la mañana y traía bastantes peces. Pero también había días donde lo vimos llegar sin nada y veíamos la cara de tristeza y de frustración. Estaba frustrado, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Y esta respuesta que Pedro le dio a Jesús se parece muchas veces a nosotros cuando decimos, Señor, llevo tanto tiempo orando por mi familia, por mi casa, por mis hijos y no veo respuesta a mi oración. Se parece un poco cuando Pedro dijo así, Señor, ¿qué pasa? No he visto nada. Oramos y no vemos nada y no vemos la respuesta del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Iglesia. Jesús quería mostrarle algo sobrenatural a Pedro. Jesús quería mostrarle quién tenía el poder. Porque Jesús se montó en la barca de Pedro y fue al lugar donde Pedro no había visto nada. Jesús llevó a Pedro al lugar donde había pasado toda la noche y no había visto nada. Y Jesús quiso mostrarle a Pedro ahí en ese lugar quién tiene el poder. Aleluya. Jesús quiso mostrarle a Pedro que donde no hay nada, él sabe poner. Jesús quiso mostrarle a Pedro que el que multiplica los panes y los peces es él. Que el que levanta de los muertos a los muertos es él. Que el que convierte el agua en vino es él. Que con dar una sola palabra las cosas se realizan. Eso Jesús quería mostrarle a Pedro en ese momento. Aleluya. Cuando se montó en su barca. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Porque ese mismo día el Señor le declaró el ministerio de Pedro. Ese mismo día fue donde Jesús le declaró el ministerio de Pedro. Y Pedro necesitaba ver esta manifestación de Jesús. Pedro necesitaba ver el milagro que Jesús hizo. Pedro necesitaba ver que el que tiene el poder es Jesús. Porque más tarde Pedro iba a tener que predicar de Jesús. ¿Y cómo hablamos de Jesús si no lo conocemos? Pedro necesitaba ver esta manifestación. Ver las manos de Dios obrando. Aleluya. Para después más tarde Pedro poder hablar de Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Iglesia. El Señor se monta en tu barca en esta noche. Por si tú no lo sabías. Gloria a Dios. El Señor. El Señor. El Señor. Así como se montó en la barca de Pedro. Se vas a montar en esta noche en tu barca. Aleluya. Y el Señor te vas a llevar. Oye bien iglesia. Te vas a llevar al mismo lugar donde tú estabas orando y tú dijiste que tú no habías visto nada. Ahí es donde el Señor. Ahí es donde el Señor te vas a llevar a ti. Aleluya. A ese lugar donde el Señor ha visto tu lágrima. Donde ha visto el Señor tu sufrimiento. Donde ha visto tu súplica. En el lugar de oración. Ahí el Señor te vas a llevar para mostrarte el milagro. Aleluya. Oh, gloria al nombre del que vive para siempre. Aleluya. Pedro no sabía que ese milagro estaba a punto de acontecer. Hasta que entró en lo profundo. Nosotros tenemos que entrar en lo profundo para poder ver el milagro de Dios. Para ver las manos de Dios obrando. Aleluya. Hasta que no entremos en esa profundidad. No podemos ver el milagro hecho realidad. Pero había otra cosa que Jesús le hizo mostrar a Pedro. Y nos lo quiere mostrar a nosotros también en esta noche. Y es que cuando Pedro fue a este lugar. Pedro fue solo. Pedro no fue con Jesús. Y no es lo mismo ir con él que ir solo. No es lo mismo. Yo lo siento. Pero no es lo mismo invitar a Jesús a ir con nosotros a ir solo. Nunca tomemos decisiones sin ante nosotros invitar a Jesús. Jesús es el primero que tiene que ir con nosotros para nosotros ver el milagro. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Jesús tampoco tenía la red en las manos. La tenía Pedro. Aleluya. Aleluya. El que tenía la red en las manos era Pedro. Y era cuestión de que Pedro obedeciera. Lo único que Pedro tenía que hacer era obedecer a Jesús. Porque la red la tenía Pedro. Y era cuestión de tiempo para que el milagro se realizara. Aleluya. Aleluya. Iglesia. Iglesia. Tú y yo la tenemos en las manos ahora. Tú y yo tenemos esa red en las manos. ¿Y qué vamos a hacer con esa red? ¿Me quedo con ella en las manos o la tiro? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la red? Porque algo vamos a hacer con ella. O me quedo con ella y no entro a lo profundo. O me quedo con ella en la orilla. Y en la orilla no hay nada. En la orilla lo que hay es ruido. En la orilla ni siquiera se pesca. Porque se pesca es en lo profundo. Es en lo profundo donde se pesca. No es en la orilla. Oh, gloria a Dios. Por eso hoy nosotros tenemos, iglesia, que tirar la red. Porque cuando tiremos la red, vamos a atrapar lo que detiene nuestra vida espiritual. Vamos a poder atrapar eso que detiene el avance. Eso que detiene que no avancemos. Ahí se van a quedar atrapadas todas las malamañas. Todo lo que no está bien, va a quedar atrapado cuando tiremos esa red. Por eso no te quedes con ella en la mano. Tírala. Tírala para que lleguen esas bendiciones a tu vida. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Iglesia. Pero entrar a lo profundo. Tampoco es fácil. No es fácil. Hay ciertas instrucciones que nosotros necesitamos, que están aquí en la Biblia, para entrar a lo profundo. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio para entrar a lo profundo, iglesia. Aleluya. Yo recuerdo que una vez, mi esposo y yo hicimos un viaje, y el viaje era en un crucero. Y cuando nosotros ya entramos al barco, a nosotros nos dieron ciertas instrucciones. Y hay un protocolo a seguir. Y nos dijeron, vino una persona encargada, y nos dijo, en un caso de una emergencia, qué debemos de hacer, a dónde debemos de ir, dónde están los salvavidas, por si algo pasa. Y bueno, muchas instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aleluya. Pero cuando nosotros entramos a este barco, que nosotros estuvimos ya en aguas profundas, y nosotros lo encontrábamos en el medio de este océano, y pudimos ver la manifestación, lo hecho por la mano de Dios. Hermano, esto es una cosa bellísima. Estar en lo profundo, en lo profundo del mar, es un lugar donde tú dices, Señor, estoy viendo tus manos. Lo que tú hiciste, Señor, con tus manos, qué belleza. Oh, gloria a Dios. Y tú no te quieres salir de ese lugar, es precioso. Iglesia, en la vida espiritual, cuando entramos a lo profundo de Dios, no queremos salir, no queremos salir, aleluya. Queremos quedarnos ahí, en ese lugar. Queremos que el tiempo se detenga para quedarnos ahí, en esa profundidad, aleluya, con Él. Adorándole, bendiciéndole, exaltándole, honrándole, aleluya. Oh, gloria a Dios. Esa es la intimidad de nosotros con Él. Cuando entramos a la profundidad de Él, aleluya. Aleluya. Iglesia, pero no es fácil entrar. Iglesia, hay que pagar un precio, aleluya. Porque no es fácil, no es fácil. Y lo primero que nosotros no debemos de hacer es venir con prisa, aleluya. Para entrar a su presencia, no podemos venir con prisa, aleluya. Oh, gloria a Dios. Para entrar en su presencia, no podemos sacar cinco o diez minutos para entrar en su presencia. Porque sería una oración de orilla y no en lo profundo de Él. Sería una oración solamente a la orilla, aleluya. Una oración de orilla, no una oración de profundidad, aleluya. Hay muchas veces que nosotros oramos en el tiempo del Señor. Solamente podemos decir, Señor, Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo, Señor. Pero tampoco eso es suficiente para entrar a lo profundo. Y nos acostamos y nos levantamos. Y no tenemos la protección de Dios. No es entrar en lo profundo, aleluya. Hay que pagar un precio para entrar a la profundidad, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Cuando oramos sin la dirección de Dios, tampoco es una oración a profundidad. Tenemos que ser guiados bajo el propósito y la dirección de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Nosotros tenemos nuestro mayor ejemplo de oración. Y nuestro mayor ejemplo fue Jesús. Él nos enseñó aquí en su palabra que debemos de orar. Y dice el libro de Marcos en el capítulo 1, versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Oh, gloria a Dios. Jesús es nuestro mayor ejemplo de oración, hermano. Jesús necesitaba orar. Para que el Padre le dijera qué hacer. Nosotros necesitamos entrarlo en esta profundidad. Porque Dios quiere hablarnos y necesitamos saber qué hacer. Solamente es cuando Él no habla que vamos a tener su dirección. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. También tenemos un gran hombre de oración que fue Daniel. Daniel era un hombre de oración, de fe y de entrega. Daniel, aunque se vio en el palacio, con los cautivos que habían allí, no se dejó llevar por el ruido del palacio, sino que Daniel se mantuvo dentro de la profundidad de Dios. Y según Daniel se mantenía dentro de esa comunión con Dios, Dios les reveló grandes cosas a Daniel. Dios les reveló secretos, visiones, las grandes profecías bíblicas. Se la dio a Daniel. Y se la dio en el mismo lugar donde Daniel oraba. Donde Daniel lloraba. Donde Daniel gemía. Donde Daniel oraba por su pueblo incautivo. Fue en ese mismo lugar donde Dios manifestó su gloria. Ahí en el palacio donde le hacían la vida imposible a Daniel. Ahí Dios se manifestó grandemente. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Los príncipes que habían en ese lugar, dieron la manifestación de Dios. Porque aun cuando tiraron a Daniel en la fosa de los leones, no pensaban que iba a estar vivo. Y cuando lo vieron vivo, dijeron, adoremos al Dios de Daniel. Aleluya. Glorifiquemos al Dios de Daniel. Porque Daniel se mantuvo firme, siempre en la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, en esta noche, nosotros todos sabemos que nosotros tenemos un altar. Nosotros tenemos aquí un lugar y el Señor sabe las lágrimas que nosotros hemos derramado en este altar. Aquí nosotros hemos traído grandes peticiones a este altar. El Señor ha visto nuestro lloro, nuestras lágrimas, nuestro sufrimiento. Y el Señor está diciendo en esta noche, iglesia, que es en este lugar donde Él se va a glorificar. Aleluya. No es en otro lugar que Él se va a glorificar. Porque aquí es donde Él ha visto nuestros lloros, nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, poderoso Dios. Aleluya. Tú vas a derramar tu gloria en este lugar. Tú vas a derramar tu poder en este lugar. Tú, Señor, vas a hacer grandes milagros en este lugar. Aleluya. Y nosotros lo creemos. Aleluya. Nosotros creemos en el milagro que Tú has de hacer en este lugar. Aleluya. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Algunos que se han ido, el Señor lo vas a volver a traer. Porque aquí es donde Tú has llorado. Aquí es donde Tú has sufrido. Aquí es donde Dios ha visto nuestras lágrimas. Este altar está lleno de todas nuestras lágrimas. Aleluya. Y esas lágrimas, el Señor un día no las va a secar. Aleluya. Porque el milagro está hecho. Jesús entró en tu barca y te vas a llevar al lugar para que vea el milagro. Aleluya. Es cuestión de creer solamente y de obedecer a Dios. Vamos a ponernos en pie para que todos juntos declaremos esta palabra. Aleluya. Todos juntos vamos a declarar esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor Jesús, entranos más profundo en Ti, Señor. Padre, entranos más profundo, Padre, porque queremos conocerte. Aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Queremos entrar en esa intimidad contigo, Padre. Porque Tú quieres hablarle a Tu iglesia. Tú quieres hablarle a Tu pueblo, Señor. Tú quieres hablarle a nosotros, Padre amado. Hoy nosotros declaramos que está hecho el milagro. Aleluya. Hoy nosotros declaramos que estas peticiones están contestadas. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Bendito sea el Dios Todopoderoso, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Señor, nosotros declaramos que no vamos a quedarnos en la orilla, Padre amado. Nosotros declaramos en esta noche que esta iglesia no es de permanecer en orilla. Nosotros declaramos que esta iglesia es de entrar a lo profundo de Dios, aleluya. Y hoy lo declaramos, lo declaramos, que no somos de orilla, que somos de entrar a lo profundo. Que Dios quiere hablarnos, aleluya. Señor, enséñanos a profundizar en Tu palabra. Señor, enséñanos a profundizar en Ti. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a entrar en lo profundo, aleluya. Enséñanos a entrar en el ruego, aleluya. Oh, Señor, queremos aprender contigo. Enséñanos, Señor. Enséñanos, 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 aleluya. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso, aleluya. Bendecimos al Señor en esta noche. Le adoramos y le bendecimos, aleluya. En el nombre de Jesús.